... Lo que vi es que encontré un culpable que era lo que yo supuse en ese momento que era una depresión. Intentaba tomar todas las medidas posibles a su alcance para disimular lo que ahora sabemos que era un terrible y tremendo sufrimiento... ...y que lo hacía para que nosotros no sufriéramos. ¡Gracias!